Gente, yo me hiciste acordar, boludo, de contar nuestra experiencia con el COVID. Decidle a la gente que estás enfermo hace 5 años, hijo de puta, que es contagioso y que todos los que estuvieron con vos van a morir. Decíselo. No es COVID, tarado. Por eso, dice a otra. Decíselo a la gente. No le podés decir eso, a otra. Tenés trincato. Tenés una banda de mate con todos los pibes. Jajaja, la otra vez. Guacho, el COVID es... es re flashero, boludo. Imaginate. Boludo, la primera vez que me agarró el COVID, guacho, yo estaba con el COVID, full paranoia en mi casa, ¿te acordás? Yo vivía solo. No. No estábamos en la casa. Yo vivía solo. El único, el primer día que nos vimos. El primer día... Guacho, yo la primera vez que me agarré el COVID, que fue hace cuánto? Hace... Bueno, la única vez, porque una vez sola me agarré el COVID. Fue hace... ¿Qué? El año pasado. ¿Fue 2020 o 2021? No, fue hace un año porque yo todavía vivía allá. Claro, claro. Vivía en la otra casa. Y guacho, tipo, yo estaba full paranoico apenas empezó la pandemia porque yo me había quedado como cuatro meses sin poder volver a Argentina, Miami, todo el flas. Entonces cuando volví dije, listo, no salgo a ningún lado, me quedo full encerrado. Ahí fue cuando le metí full al stream, todo, tipo, barbijo hasta para tomar agua, imaginate. Me tiraba agua con el barbijo y me chorreaba por todos lados de lo que me cuidaba. No, eso no, pero me cuidaba full, boludo, full. Una vez sola, en toda la cuarentena de esa época, vino gente a mi casa que fue él, Roger, Mari, Biwa... No, 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 no. Vinieron a ranchar. Y cuando vinieron a ranchar eran ellos cuatro o cinco, todos así sin barbijo, re, no sé qué, bla, 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 que se la pasaban chupando picaporte, tosiendose entre ellos por diversión y yo, todo, me sentí re zarpado, todo con el barbijo ahí, tipo, ellos estaban tomando, eh, eso que toman los artistas. No, pará, amigo. A ver, era, te fuiste para otro lado. Dos metros de harina, ¿ahí era harina o azúcar? Sí, azúcar con el mate y eso. Ah, estaban tomando mate, mate con merca, estaban tomando. Los re quemados, estaban tomando palopas. No, estaban ahí todos los pibes re, re, tomando el mismo vaso, todo, el fly, ellos ahí todos re paranoiqueados. Full cuidado, full cuidado, full cuidado, salí una sola vez para un show online, tipo, hago el show, me saco el barbijo, canto, me pongo el barbijo, yo a mi casa, positivo. La concha puta de tu madre, ese boludo. Vos fuiste y vos no te agarraste. Y yo no estaba con barbijo, nada, nomás. Ahí, tipo, seguía chupando picaporte, bajaba la escalera así, con la lengua, tipo, la baranda de la escalera así, bajaba acá. Chupando la escalera, todo, y nunca se contagió. Y yo que me recuidaba. No había venido a cobir, me la comí y todo, no me agarró, yo no soy tan... Te lo agarraste vos nomás, nos cagamos de risa con la guacha, nos fuimos dos semanas a Cierra de los Padres, la pasada increíble, boludo. Ah, ella me había dicho que esa semana se iba a lo de los padres, me dijo. Sí, Cierra de los Padres. Ah, lo de los padres, sí, manito, seguí contando que te enfermaste, no sé qué mierda. ¿Pero parás como que mi guacha, amigo? No, 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 seguí. Hay que poner a la gente, ¿y cómo sigue la historia? Ah, es chiste. Es chiste, es chiste, es chiste. Ah, ok, ok, ok. Bueno, les voy a seguir contando la historia. Me descuidaba como un hijo de mil putas, salgo una sola vez, me saco el arriesgo, pum. Se me metió el COVID de mierda ese, boludo, tuve la que mi casa, 15 días aislado, todo, la peor. Y ahora, guacho, que ahora estoy re full, tipo, ya fue, me chupa un huevo, corté. No uso... Era re mal. Era re mal. Y ahora que no me vacuné, no pienso... Ahora que no me vacuné, que ahí no se me arriesgo, no siento a la vieja. No, 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 no. Estaba por volarme, pero no. Pero digo, ahora que estoy mucho más chill, boludo. Que ya, bueno, también me vacuné, todo, ya me di las dos dosis y todo el plan. Dejá de hablar, gato, culo. Dejá de haber más preso. Pero ahora que estoy re piola con el COVID. Todos somos amigos y todo. Boludo. ¿Vos te vacunaste con más seis veces? Amigo, tipo, yo estuve, ¿cómo se dice? Contacto Estrecho. Tipo, con una banda de gente. Igual no puedo decir porque lo quema ellos. Porque aparte no querían decir que tienen COVID. Pero estuve... No, pero... En esta semana estuve... Bueno, con el Coscu, estuve en los Awards, que ahí salieron como 25 con COVID. Salí de los Awards con COVID. Después pasé Navidad con otro de los pibes. ¡Ah! Lo hay que decir. Bueno, la banda que estuve con cinco personas, amigo. Tipo... Tipo, cinco días seguidos con cinco personas. Que todos dieron positivo al COVID. Yo dije, dale, amigo, ¿qué onda? Dieron todo positivo. Ya está, tengo COVID y no tengo síntomas. Me voy. Espero cuatro días, todo el protocolo. Me hago lisopado y di negativo, amigo. O sea, alto, fla. Conclusión. Si te cuidás mucho, te agarra COVID. Si no te muevas, no te agarra. Así que, gente, hoy, todo a la calle. ¡Pum! 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 No, gente, yo no estoy promoviendo ese tipo de actos ilícitos. Yo lo único que digo es que en mi experiencia personal tuve mucha suerte y mala suerte, ¿no? Como quieran decirle. Porque me cuidé y me agarró y no me cuidé y no me agarró. Como quien dice. Y ahora capaz, ¿qué estoy haciendo? Me estoy mufando porque ya me dio negativo, pero puede ser que ahora... ¿Qué? La concha de tu madre, ¿qué vas a decir? Ya, está rico. Bueno, pero eso, boluda. La onda es que me re paro de mano con la olla, pero qué onda. Bueno. Esa era mi historia. La hice re targa para contar una súper pelotude. ¿Vos te diste cuenta? Sí. Y dijiste que todos los pibes tienen COVID. Dijiste lo que yo hice la otra vez. Abre la boca y una cara. No nombre al Tiago porque es para cagar. O sea, le mandan a bajar. No, me aburrido. Patada. Patada a dos puertas. ¿Sabes por qué? Mira, para tu vieja me la cogí en cuatro amigos. No, para tu vieja está viendo todo.